Sí, también, también. Daniel, estaba recorriendo como siempre las efemérides y me encuentro con un día como hoy de 1989, Sarmiento ponía la primera camionada de tierra en el predio de 4 hectáreas, donde hoy se elige el centenario, a 22 años de aquel acontecimiento. ¿Qué se te pasa por la cabeza? La verdad es que si vos no me decías, no me acordaba. Así que un 17 de agosto arrancamos. Sí, fue un 17 de agosto que llegó la primera camionada, y a partir de ahí, bueno, sumando donde se podía, consiguiendo camiones, consiguiendo tierra, se fue rellenando un predio que parecía imposible por la profundidad que tenía. Y teníamos, gracias a Dios, teníamos una persona que nos iba entusiasmando, que era vecino del barrio, que se llamaba, si no me acuerdo, Luis Darío Molobé, que algo así, porque vivía cerca. El lugar era un peligro para todos, ¿no? Uno que tenía chicos, niños, ¿no? Era un peligro por la profundidad que tenía esa laguna, por donde estaban clavados ahí, pegados a la rural y al lado de los barrios, ¿no? Sí, sí, la verdad, bueno, ahí hay que agradecerle en principio al doctor Barón y a mucha gente, inclusive yo no soy desagradecido al coronel Luis Palacio, que nos dio una mano cuando nosotros buscamos la ley para quedarnos con el terreno, nos acompañó también, así que, no, la sensación de que, lo único que a uno me cabe es que pasamos por el club dejando algo, no solo, y te digo pasamos, porque no soy solo yo, fue Piojo Carvalho, Artur Conacyl, Elvingo Huete, Luis Silvestre, no quiero... O sea, pasaron muchos años hasta que llegó nuestro gobernador y nos hizo semejante estadio, pero sí dejamos los cimientos como para tener lo que tenemos hoy. Así que, agradecido, agradecido, y esto me dio, junto con mis hijos y el peronismo, fueron las alegrías más lindas que tuve en mi vida, me las dio el década, como decimos nosotros, el tecano. Nunca me olvido, Daniel, allá por el 2006, cuando se hizo la presentación del proyecto Centenario en aquel momento, hoy en el día, por cierto. Sí, 2005. Y bueno, que todos teníamos la experiencia que podía pasar, ¿no? 2005, porque faltaban cinco para el Centenario. Exacto, exacto, y uno tenía todas las dudas encima, con semejante proyecto, si se podía hacer semejante escenario, ¿no? Sí, sí, bueno, pero en ese momento no sabíamos quién era Capitanes. Realmente, gracias a Dios, y yo siempre digo, lo mejor que hicimos como dirigentes fue dejarlo a él de presente, porque el sueño nuestro, que va cambiando, porque antes era, no nos queríamos morir hasta tener rellenado, después queríamos la cancha, y ahora queremos ascender. Así que... Ahora, ahora, me pregunto, me pregunto y te invito a la reflexión, porque sé que sos una persona pensante. ¿Te parece que con esta dirigencia nacional, y apoyar de una forma que la apoya al interior... ¡Qué increíble! Yo sé que cuando yo empecé... Mirá, Luis, te soy con toda la sinceridad del alma. Cuando empecé a leer las noticias, que se iba a juntar un grupo de dirigentes en la rueda, que bueno, por fin van a salir contra estos delincuentes, no había sido que era para apoyarlos. Fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Pero bueno, es propio de esta gente, porque lo compra con migaja, y hay liga que no existe. Viene a Tachito, y tiene un voto. Y a nosotros le han robado ya, a mano armada, dos. Este año no le va más al gusto. ¿Con qué cosa? Con el equipo que tenemos. Este año no le va más al gusto. Daniel, sé que siempre comprometido con la sociedad, seguimos atravesando una pandemia muy difícil. ¿Cómo la ves en este momento? Con el nubarrón de la delta, para dentro de un mes, en este momento, con una primavera espectacular, porque han bajado los casos, bajaron los contactos, nos bajaron las muertes diarias, porque cada muerte es un pedazo de... una familia que queda desgarrada, y uno no puede dejar de ser responsable por estar en la conducción del hospital. Pero, por ahora, en la primavera, bajaron, ya te digo, los casos, bajaron... Si yo quiero, mañana, pasado, o más tardar, la directora está estudiando pasar todos los pacientes al modular, o sea, volver otra vez a como estábamos en marzo, febrero, marzo, cuando habían bajado los casos. Pero te decía que está la delta, que nos tiene preocupados y ocupados, en el sentido de que estamos mirando cómo se están desarrollando en Estados Unidos. Vemos que hay muchos chicos que están empezando a enfermar por la delta, ante criaturas y mujeres embarazadas, no pasa absolutamente nada. Y ya con la Manaos empezamos a ver mujeres embarazadas, y parece que con la delta viene el combo completo con chicos también. Y finalmente, en el tema de la vacunación, que nadie puede decir que falta vacuna, ¿se llega a todos los sectores o habría que hacer una barrida más completa? ¿Cuál es tu idea al respecto? No, primero tiene que haber vacuna, sobre todo la segunda dosis de Spooning, porque hay mucha gente que no quiere cambiar de esquema. Entonces, si bien está demostrado que la asociación de vacunas es buena y produce anticuerpos, uno lo sabe como, porque está en el tema, está leyendo permanentemente, pero para el ciudadano común, cambiar de vacuna no le gusta, entonces está esperando la segunda dosis. Pero en línea general, ya tenemos una gran población de mayores de 60 con las dos dosis, y eso es muy importante, muy importante porque está absolutamente demostrado que aquel que se enferma de COVID con dos vacunas tiene muchas posibilidades de sanarse, cosa que sin vacuna uno puede tener complicaciones, que van desde las complicaciones de estar internados a morirse de este bicho maldito. Seguro. Bueno, Daniel, como naciste para sufrir, te invito a que hoy mire, no, mañana mire a Rieger y el sábado a Sarmiento. Y no sabía que jugábamos el sábado, pero está lindo. Bueno, yo, no me preguntaste por, hoy puse en mi Facebook, porque Juan Carlos Casafú lo recuerda a Nelson Martínez. Yo lo vi jugar, lo vi jugar a Nelson, era chico, realmente era chico, pero de la foto que está hoy en el norte de Panelo, perdón, en el que pone Cacho, Panelo, Panelo, Nelson, González y Manolo Benítez, los vi jugar, era chico, pero los vi jugar. Y todavía le puse un comentario que dice que el jugador más talentoso que pasó por el fútbol chaqueño lo pone a Nelson Martínez, y capaz que sea cierto en los zurdos. De ahí, entonces, me atreví a disentir con Cacho en lo que es diestro. El jugador diestro más interesante que vi en mi vida fue Cubillita. Juan Carlos. Juan Carlos, el hermano del wing que jugaba en Forever, que nos tenía alquilado a nosotros cuando jugábamos contra la Forever, pero el hermano para mí fue lo más extraordinario, como gambeteador que he visto en mi vida, realmente era un mimbre. Pero Nelson fue un grande, o sea, hablábamos con amigos quién pudiera llegar a la edad de Nelson con la vitalidad que tuvo el gallego durante su vida, porque jugaba hasta los 70 y pico y se mezclaba con los pendejos de jugar al fútbol. Si toda una vida dedicada al deporte se nos fue un grande. Como era mi vecino aquí en la Avenida de la Cera, bueno, siempre charlábamos y era un lugar donde se reunían los veteranos para recordar tiempos vividos. Y finalmente, Daniel, quería hacer un recordatorio con tu presencia, porque fue tu jefe de publicidad, Miguel Dualive, quien traducionó la jornada de ayer, como me acabo de esperar. No te puedo creer. Miguel también ha apasionado el deporte, ¿no? O sea que nadie me comentó, mirá que, eh, Miguel lo sé, que, que, que tristeza. Bueno, realmente perdí un amigo, porque un gran tipo, lo conocí en lotería, un gran tipo sin mezquindades, sin maldades, buena gente. Bueno, mis pésame para toda la familia de Miguel y, obviamente, a los familiares de Nelson Martín. Daniel, muchas gracias, como siempre, por tu atención, ¿eh? No, no, Luis, gracias a vos por mantenerme en el aire. ¿Cómo me hicieron hoy? Tiene muchos pergaminos, doctor. Sí, pergaminos tengo en la piel de arrugado. No, no, realmente marcaste. Siempre digo que marcaste una época, porque en los momentos más difíciles, cuando entregaste Sarmiento, entregaste un Sarmiento sin deuda. y después se pudo hacer todo lo que se pudo hacer, ¿no? Entregábamos, fuimos un grupo de amigos que estuvimos en la comisión. Los dinosaurios. Eso. Un saludo para todos ellos, ¿no? Tal cual, así es. Bueno, un abrazo, Daniel. Luis, un abrazo grande, grande, grande. Hasta la próxima. Fue el doctor Daniel Pascual, aquí en Cárez Seca del Deporte. Perfecto, Luis, y ahora nosotros compartimos la última tanda que nos queda en esta tarde de martes. Para expresar pasión, sentimiento, ternura, alegría.